Una protesta por parte de familiares y amigos de la difunta ambientalista Berta Cáceres se convirtió en un festejo cuando se anunció que el co-actor de su asesinato fue declarado como culpable. Estoy muy contento, nuestro ancestro nos hizo justicia, justicia para Berta y estamos tan alegres este día de hoy en esta corte de la suprema injusticia. La alegría por parte de los jóvenes no se podía ocultar los cuales estaban brincando, cantando y bailando. A este lugar se trasladaron ambientalistas de diferentes sectores del país. En Tegucigalpa les informó Paola Cobos con imágenes de Juan Fiallos.